Dele crecer Me dices que no entiendo, sé que estás metiendo Te pido por favor, me tratas como tonto Tú eres irriudados, me estás poniendo loco Que sí, que no, que nunca te decides Yo sé que tú me quieres y no te dices Que sí, que sí Goedemiddag is het instruir, ik ga zo'n ons twaieend eindsje hiervoor Een lelijke reis uit Gaan we naar kijken Doorschermen, afwerken, parafoe ofertrekken Fijne reis